Bueno, gente, ¿cuánto tiempo? Vale, funciona todo correctamente. Sí, ¿cuánto tiempo? A ver, desde la última vez que yo he subido esto, no. Bueno, desde que vosotros lo habéis visto. Pero desde la última vez que lo he grabado ha pasado como un mes, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Tenía cosas que contar. Como que me estoy comiendo una mandarina que está polla de ácida. Pero está rica. Vale, la gracia de la mandarina que me estoy comiendo es que me ha costado la puta vida pelarla. Y diréis, joder, macho, que inútil eres, pues, ¿no? Soy un experto pelando cosas. Y aquí es cuando uno sacará el chiste fácil de... ¡Oh, oh, oh! Se la pela. Pues no tiene ni puta gracia, porque lo hemos pensado todos. Y además, quien hace ese chiste siempre es el que más se la pela. De hecho, a mí me la pela lo que piensen. O penséis. Pero con cariño. ¿Qué iba a decir? O hacer. No, decir. Sí. Vale. Estoy recordando cosas. Porque básicamente no me acuerdo de lo que hice la última vez. Pero ya me acuerdo, ¿vale? Vale, bien. Después de grabar la última vez estuve entrenando a los Pokémon. De hecho, a Hundoom. Creo que en el anterior video no estaba. Y mucho menos a este nivel. Y Vibraba tampoco. Bueno, pues estos van a ser mis 6 Pokémon principales. Son los que hay, ¿vale? Vibraba lo he cogido porque al fin y al cabo es un dragón. Aunque no pueda aprender Danza Dragón, pero es un dragón. Está putamente ácida, ¿eh? Joder, hija de puta. Con lo que me ha costado pelarla, podría ser más agradecida. En fin. Si mi rueda de masticar os molesta. No sé. ¿Qué puedo hacer para...? Da igual. Si os molesta, pues nada. Pensad que todos en esta vida tenemos que comer. Joder, Scorpi. Es que no has tenido otro puto momento para comerte la mandarina. Pues he tenido prácticamente toda la tarde. Pero lo estoy haciendo ahora. En fin. He estado entrando en la ruta esta haciendo revanchas con los entrenadores. Que por cierto, cada vez que luchas contra ellos cambian el Pokémon. Hasta que llegan a lo que sea su última fase. Es decir, cuando ya no ponen a cambiar los Pokémon se quedan todos a un nivel estable. Ya sabéis. Los que habréis jugado sabéis que si hacéis la revancha contra los entrenadores. Cada vez que lucháis tienen un nivel más fuerte, más fuerte, más fuerte. Más alto, más alto, más alto. Como lo queráis llamar. Eh, y a medida que iban subiendo niveles, iban cambiando Pokémon. Pero ahora que ya no suben más niveles, se han quedado con eso. De hecho, alguno ya está por encima de los niveles que tengo yo. Y he dicho que te he mucho cuidado al levelear. Porque casi me joden algún Pokémon. Eh, en este episodio... Bueno, interrupciones aparte porque la gente de este mundo es un normal perdida. Creo que ya puedo conseguir repartir experiencia. No me salga más, por favor. Me estás haciendo muchísimo daño. A ti la detuve en el otro... En el otro random lock, así que déjame en paz. Bueno. Voy a conseguir repartir experiencia. Se lo voy a endeñar a Vibrapa. Por favor, no más. No, 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 no. No me salgas más porque me duele en el arma. ¿Vale? Porque no saliste cuando tenías que haber salido. Y vamos a... A pasar a la zona este. Lo mismo te digo. Trapeé un puto Spawn aquí porque no me saliste tú. Gilipollas. Bueno, pues básicamente eso. Vamos a pasar a la zona este. Me quedan tres medallas. Después la liga... Bueno, después la liga a la calle Victoria. No nos olvidemos de que la calle Victoria de esta puta generación es asquerosa. O sea, asquerosa. De verdad, es puta menta. No, no, no era aquí. Era aquí. Sí, sí, sí. Creo. Podría haberlo cogido cuando vino a por el fósil. Pero no me acordaba de que me lo daban a estas alturas del juego. Así que... ¿Qué le vamos a hacer? Vale, también pueden haber puesto que dentro de los edificios se pudiera correr. Pero no lo han hecho. ¿Ya coge el repartir? No creo, ¿no? Sí, sí. Ahí está, ¿ves? Genial. Ya tenemos repartir experiencia. Ya todo funciona a la perfección. El mundo... El mundo vuelve a girar. No estoy poniendo voces, ¿vale? Porque estoy comiendo. ¡Aunque no haya combatido! Ya, ya, ya. Está putamente ácida, ¿eh? No ácida. Putamente ácida. Hay que añadirle... Añadirle un adjetivo. Fuerte y grosero. Para dar a entender que está asquerosamente ácida. Está rica. Porque tiene su toque de dulzura. Scorpi, ¿por qué no os estás contando? Eh, y... Ay, espera, vale. Es que estaba tragando. No puedo hacer las dos cosas a la vez, ¿vale? Si alguien puede que levante la mano, pero yo no. ¿Por qué no os estás contando y describiendo el maldito sabor de la mandarina que te estás comiendo? Pues porque tampoco tengo nada más que contar. ¿Qué os cuento mi vida? No me da la gana. O sea, ¿qué queréis que os cuente? Pues nada, me estoy comiendo una mandarina, os lo narro. Ya está, ¿qué problema hay? Bueno, ya sabré si en el último episodio, en el anterior, sabéis que tengo un Blaziken que me selló de un fósil, creo. De un fósil o de un huevo, no me acuerdo. Si fue del fósil o del huevo. Creo que fue de... ¿Qué haces tú aquí? Me sonaba que te dejé con la palabra en la boca. Fíjate por dónde. ¿Tú qué me cuentas? Ah, sí, Malvaranova. No es subterránea, está en medio del río o lago. Scorpio, necesito que vayas allí y apagues el generador, porque yo que sé, hay que dejar la ciudad sin luz. El generador ha estado funcionando de cualquier manera, no es seguro, puede explotar y matarlos a todos. Toma, esta la llave para entrar a Malvaranova y toma, llama al sótano y tira pa'lante. No te preocupes, no creo que te suponga ningún problema. Total, si explotas, te jodes. Ya está, pierdes el Nuzloc. La entrada a Malvaranova está cerca, solo hay que ir a Rota 110. Hacer un poco de sur. Pues eso, os cuento contigo. Bueno, ahí podemos atrapar un Pokémon nuevo. Lo cual me recuerda a... Vale, he estado jugando al emulador de la Nintendo DS, ya sabéis que los controles son distintos y que si me equivoco, pues es por eso. Tengo Super Wars de sobra. Me hace falta. No me acuerdo que os estaba contando, me da igual. Ya se me ocurrirá otra cosa. Ah, sí, estaba hablando de mi puñetera mandarina acida. Me queda la mitad todavía, ¿vale? Me estoy comiendo gajito a gajito para disfrutarla. Y porque si me como todo de golpe, me ahogo en acidez. Y solamente vais a escuchar un sonido asqueroso que es yo echando espuma por la boca. Bueno, es la mierda esta. Pues claro, tío. Sí, coño. Gracias. Tengo que ir pulsando botoncitos. No era muy difícil, recuerdo. Bueno, el primer Pokémon. Ya sabéis, las oportunidades. El primero es un Jumperu. Recordemos que tengo un Hopi. No, no vale. Tengo un Hopi, vale. Ya sabéis que es la evolución de Hopi. Y por lo tanto, no cuenta. Porque ya cuenta como que le tengo. Me vas a joder a la Humbun. Me voy a enfadar. Porque solamente sabe ascuas. Estoy esperando a que aprenda la lanzallama. De hecho, Hopi y sus evoluciones en este Random Lock me están persiguiendo. Junto a los Pokémon de tipo agua. No me mola nada. No sé qué he hecho, pero no me ha gustado. Un Rall. Podría tener un Gardevoir. Me podría matarlo también. Lo siento, a mí es que Gardevoir no me gusta. Pero, ¿cómo dices eso? Lo siento, ¿vale? No, no me mola. Sé que es una desilusión para muchos, pero... No me gusta. Va, hay un Bindblum. Bueno, no está mal. ¿Te lo he cargado de un triturar? No. Parece que me envenena el zoom normal. Pero, gilipollas, ya me... A ver, es pedazo anormal. Si te estabas metiendo. Métete ya del todo y deja de hacer el mongolo. Gracias, imbécil. Oh. Ah, PC, sí. Pues ya está. Tenemos un Bindblum. Contentos todos, venga. A ver, que no quiero tener a Jundu en el primer... No, 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 no quiero. Además, que no. Ay, Mickey Ogre. Estoy haciendo trampas. En los randoms no vale tener Pokémon legendarios. Que sí que vale, coño. Si los randoms cada uno le pone las reglas que le salen los cojones. Prometo que si hago otro, pruebo los legendarios. Pero es que en este se me ha olvidado, ¿vale? Y ya que me ha salido uno de inicial... Coño. Pues que menos que utilizarlo. Es que ya está bien. Que todo son quejas. En el anterior me... Me curré el atrapar un Latia. Hombre, ya está bien con la tontería. Que lo estoy... Vale, ¿qué está pasando aquí? Que en verdad, como no he publicado... Ningún vídeo todavía de estos... Nadie se ha quejado de nada. Pero alguno habrá. Bueno, no, porque nadie ve mis vídeos, pero... Como os odio. Os odio a muerte. El gilipollas este no me ha salido. Otro Dashclops. Esto es un Voltor. Ah, no. Bueno, un Voltor. Está randomizado, así que creo que sea un Voltor. Habéis entendido. Esto sí. Bueno, pues es un Sappet, ¿vale? No pasa nada. Se voy a ir a tomar por saco. Tenía intención de cruzar ya el lago... Para ir a la zona este... Pero oye, que no ha podido ser. Uff. Qué pereza me da. Es que es verle y me da pereza. Me encantaría... Que en este episodio... Que en este episodio... Pudiese solucionar esto. Si me acuerdo. Y he atrapado un Pipeline. Es que... Es que manda cojones. Es que manda cojones, ¿eh? A ver, ya está. No, a ver. No empecemos. No empecemos. Me puedo enfadar muchísimo, ¿vale? Quiero estar de relax. No quiero problemas hoy. Que hace mucho que no juego y no sé cómo va la cosa. De hecho, no sé ni cómo he abierto esto, pero está abierto. Este es el bueno. Ah, pues no. No es el bueno. Me he equivocado. Hombre, en serio. Mira, meterle un picotazo, pero porque le odio a muerte. ¿Y por qué voy a usar los Meritai? La verdad es que no los odio, pero oye. Mira, tengo un antiparalizar. ¿Podría hasta usarlo? No, porque no está dentro del combate. Pues también es verdad. Tengo unos cascos nuevos. ¿Qué diréis? Joder, macho. ¿Cómo? ¿Qué poderío? No, son unos cascos que estoy en el cajón porque los guapos los he perdido. Pues soy así de imbécil. ¿En serio? Tú no debes estar aquí. Adiós. Y estoy usando otros. Que se escuchan como la mierda. Y eso que son de marca guapa. Que venían con un móvil guapo. Pues se escuchan como la mierda. De hecho, ahora mismo no estoy escuchando más que la música de batalla y poco más. No escucho una mierda. Y eso que lo tengo como siempre, el mismo volumen. Que es un volumen que pongo para... Estoy perdido. Para que yo escuche el juego y que vosotros no lo digáis. Por favor, dejadme vivir tranquilo. No, ya te he atrapado, ¿vale? Ya está. No me persigan más. ¿Vale? Si lo que yo quiero es seguir de aquí y no sé cómo. Buah, chaval, no me acuerdo. Encima con tanto Pokémon aquí, no, 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 no. No, me estoy distrayendo. No estoy logrando nada porque encima estoy hablando. Y me he encerrado yo solo y no sé cómo. A ver, algo... Céntrate, Scorpi. Tienes que hacerlo con los botones que tienes en este área. Es que si vas corriendo te sale más... Ya lo sé. Joder, no quiero estar un capítulo entero aquí. Me jodería muchísimo, ¿vale? No quiero. De hecho, quiero pasar por arriba. ¿Por qué no puedo pasar por arriba? Déjame pasar por aquí, hombre. Sí, gente. No me dejan pasar por arriba, cajo. Y así me encierro. Pero es que de otra forma estoy encerrado al completo. O eso no he visto algo. No habré visto algo. Te digo, me he encerrado yo solo. ¿De qué estar así? ¿Y ahora qué hago? ¿Tocar esto? No había tocado eso hasta ahora. Verás. Son pesaditos. La verdad es que hay que reconocer que son pesados y persistentes. ¿Vale? Pero oye. Son Pokémon. ¿Qué le vamos a hacer? Buscan amo. Son como... Esos... Esa gente rara. Que buscan relaciones sexuales para que les inflen a hostias. Pues esto es igual. Una Ultra Ball se agradece. Vale. En teoría ya puedo bajar por aquí. Pero... ¿Qué pasa? Que no me gusta bajar. Si lo que yo quiero es subir. Yo quiero subir, ¿vale? Porque esto me va a llevar al mismo sitio de antes. Me cago en todo. Junplup. Vete un poquito a la mierda. Que estoy de los Hopi y de tus putas prevoluciones hasta los cojones. No empieces a tocar los huevos. No. Es que ya es pesadito, ¿eh? Es un... Ya es un tío pesado. Ya es para decirle. Mira, amigo. Ya está bien, ¿eh? No me puedo enfadar. No sé qué pasa con los Pokémon planta aquí. ¿Puedo pasar por aquí o tengo que tocar el botón? No, no me toco el botón. Vale, tengo un problema. Uso un repelente. Tengo repelentes. Tengo repelentes. Es una poción, no un repelente. Tengo uno. Tengo un puto repelente. Nada. Creo que ya usé otro en algún otro momento de la aventura. Sí, encima de tu araquera te atascado. Para gastar el repelente. Como es eterno, ¿verdad? Imbécil. Mira la que tocamos. Este no se puede tocar. Ya está. Ala. Ha durado poco, lo sé. ¡Qué pesadilla! ¿Veis? A ver, si yo ya lo he tocado... Voy a pasar el capítulo aquí. Veréis, qué gracia. O sea, veréis. Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está. No sé si se ha dado una vuelta tonta. Es lo que había que hacer. Me da igual, ya lo he logrado, ¿vale? Es lo que hay. Una de esas es un objeto, la otra es un Pokémon. El objeto es este. Es un Pokémon. Vamos a ver qué sale. Pues no está saliendo Pokémon, guapos. Sí. No sé qué ha sido eso, pero... Pues está abierta. ¿Qué más es...? A ver, a ver. A ver, ¿qué ha pasado? Vale, Bloom, ya. Ya está. ¿Te ha atrapado? ¿Ya te has venido conmigo? Déjame vivir tranquilo, tío. Está bien, ¿no? Ahora baja Zapdos y me mata. Que no, que eso no es en este juego. Que ya lo sé. ¡Wow, una piedra de atuerno! ¡Wow! ¿Tengo un Eevee? No. Porque... A ver, si tengo un Eevee, la piedra de atuerno va a ir para él. Porque tener un Yolty os mola. Se ha apagado. ¡Chachi! De hecho, me encanta esto tanto y es tan chachi que... Por favor, Scorpi, haz las cosas bien. Sé que has jugado a otra cosa, pero... Haz las cosas cosamente bien. ¡A que no tengo ninguna! ¡A que no! Claro que sí tengo, coño. Venga, sí. Hombre, ya está bien. Por cierto, ¿esta ruta marítima cuenta como otra ruta o qué? No, es la misma. Ya está, normal. Ya lo he hecho. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lo sabía, Scorpi! ¡Sabía que no me equivocaba contigo! Y quiero agradecértelo. ¡Toma la MT que contiene rayos! Mentira. ¿Te lo has ganado? 24. ¡Madre de Dios! ¡Mucho ver cómo los jóvenes van avanzando hasta la cumbre! Me voy a quedar mirándote fijamente. Ya voy a girarme y darte la espalda. Girarme y mirarte y darte la espalda. Gracias a Dios. A ver qué me he temado, en verdad. Mochila. Mochila, mochila. Látigo. Toma, tócate los cojones. No vuelvo a randomizar las MT. Paso. Eso que no es un Nath. Lo que estoy haciendo... Un random lo que estoy haciendo con la Ben sin grabar y nada. No. Ahí. Me salió brecha negra de MT. Me la dieron en un gimnasio. Brecha negra. La de la... El ataque exclusivo de Dark Knight. Fin. Aquí quiero recordar que no... O sea, que no, no. Que si atrapé Pokémon. O al menos gasté los intentos. Creo que atrapó un Octillery. Sí. Una caña buena es genial. ¿O no? Eh, sí, sí. Ajá. Pensamos lo mismo, pues. Toma esta caña buena. Ahí está el report... Espera un momento. Me acabo de acordar una cosa. Voy a volver. Ojo, macho. Qué rapidez. He vuelto en un momento. No hay una tele. ¿Qué no hay una tele? No, no. No estoy. No estoy. No estoy. No estoy. No estoy. ¿Tú qué te cuentas? Vale, vale. Ya me he enterado. Imbécil. Vale, nada. Entonces, nada. No hay más que hablar. Sí, venga. Me da un poquito de miedo sacar a Hundum por aquí. Por favor, deja de equivocarte. Así que... Tampoco quiero que Porygon se quede atrás. Pero es que Porygon al mismo tiene unos ataques bastante asquerosos. En fin. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. ¡Eh! Mira aquí. Un momento. Yo sé qué eres. Voy a grabar nuestro combate para la posteridad. La mandarina me ha dejado tocada la garganta. Sheldr y Baltoid. Qué hijo de puta. Vale. Estamos a más nivel. Entonces no creo que haya ningún tipo de problema. Vamos a enchufar los y correr al Sheldr y un triturar a... Sí, la MT de triturar la gasté con Hundum, ¿vale? La que gané, la que obtuve en alguna parte del juego y no me acuerdo. Porque va a prenderlo igualmente, pero va a tardar. Creo que lo mire y lo aprende muy tarde. Vale, me parece perfecto. ¡Ah! ¡Chachi! ¿Os imagináis que hace un surf y más de crítico? Sería asqueroso, ¿eh? Bueno, va. ¡Ah! ¡Peringao! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pasada, ¿no? Pensaba que no... No, pero sí. ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es lo que le dije la última vez. No me acordaba lo que le dije la última vez. Estaba pensando en que hay un árbol, un arbusto de corte ahí. Y que no tengo corte. ¿Te acuerdas? Eso fue lo que decidí en el último combate. Según nos dijiste. Yo nunca había sido tan geniales. Bueno, ¿qué me dices? ¿Te entrevistamos otra vez? Eh... ¿Sí? ¿Te apetece? ¡Gracias! Vale, quiero que me resumas tus sentimientos con respecto a nuestro combate. Anda. Adelante. Mmm... Ah, no, está la mujer. Mmm, sí. Has sabido sintetizarlo bien. Me da a mí que esto es material de primera para un programa de televisión. Que os aseguro que lo retransmitirán. No debéis mirarla tan alguna vez. Pues esto es todo. ¡Hasta la próxima! Muy bien. Venga, hombre. Se te estaban muriendo de ganas. ¡Guau! No, no, no. Estoy todavía no es tipo siniestro. ¿A que no? Ahí está la prueba. Coldín. Pues venga. Pues vale. ¿Para qué? ¿Qué más da? Total. No pasa nada. Haces un placaje y fuera. No le he puesto la vibraba al repartir experiencia. No le he puesto la vibraba al repartir experiencia. Soy putamente imbécil. Pasa particulier. Estaba en objetos clave. No. No. Estaba en objetos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho con él? Ah, coño, que está aquí Dar Digo, ¿a qué le he dado a tirar cuando le iba a poner? No, 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 vale, vale Se me ha ido muchísimo la pinza, digo, ¿por qué no está ganando experiencia? Bueno Hola Scorpi, soy yo, Máximo Nos conocemos de una cueva cerca de Azul... No, Dios mío Dejamos las cuevas a un lado ¿Has visto muchos tipos diferentes de Pokémon desde el último año? Sí, la verdad es que sí Porque en este mundo hay muchos tipos de Pokémon, sabes, un montón Si solo quieres crear tus tipos preferidos, tienes todo el derecho Pero que entonces descubras que es más divertido crear toda clase de Pokémon Y te hace perder más el tiempo Luego que tú entrenas Pokémon, dime, ¿qué piensas de todo esto? Perdón, igual soy indiscreto En fin, no importa, ya nos volveremos a ver en otra ocasión Qué bueno está Qué asco, el tío Esto es la misma ruta, así que no puedo atrapar Pokémon aquí Voy a pelear contra este Apetece Es para que me han bajado huele con elegancia en el cielo, qué bonito Tengo un hilo más ¿Sabes qué? Vamos a sacar a Dodrio Vamos a hacer un picotazo y a la mierda Ya está, ¿vale? Ahí está, 17 de puta madre A la mierda Ya que haber sacado a Junduzma, Dodrio, pero vale Shhh, déjame pasar Vale ¡Por qué van páginas! ¡No se hace el buey! Uff Vamos a enchufar el músico ¿Dónde está Bileplum cuando lo necesito? Vale ¡Trico! ¡Uh! Sal ahí Perfecto No subas de nivel, eh Junduzma Ornitólogo florentino Madre mía Se ha encurrado el nombre ¡Déjame llamar! No sé por qué en este juego es obligatorio ver el puto número de teléfono No lo entiendo ¿Y por aquí qué hay? Madre mía ¿En serio? ¿Un Cooper y un Belsproth? Esto empieza a desmadrarse Estos son... Estos son signos de algo chungo Nadie hay que venir por aquí Pero yo voy a venir por aquí ¿No hay objeto aquí? No puede ser ¿Ahí? No Vale, es un engañabobo si yo he caído Ya está Parecía que había algo Combate doble ¡Combate doble, bichis! Cazabichos dañan Quiere luchar Ligitun Jundun No voy a enchufar un triturado Ligitun No voy a enchufar un triturado, le quito ni afuera Vale No Espera, ¿qué he hecho? Magnitud no No No, 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 no No Las rocas y triturar Venga Perfecto Ahí está Vale, todo perfecto Venga, eh Hola Uy, la tele Operación entrenador Gaby Hola Hoy hemos visitado a la zona cercana a la ruta 118 Nuestra esperanza era encontrar algún nuevo talento desconocido y hemos descubierto una nueva promesa, Scorpi Tenía algo que ha captado nuestro interés desde el primer momento, una belleza inusual Ya habíamos luchado contra Scorpi, pero ahora podemos atestiguar que ha mejorado mucho desde entonces, desde el primer momento supimos que era alguien especial La mejor manera de determinar la fuerza de los entrenadores, bueno, la más rápida es luchando, así que haremos nuestra investigación Y así fue como tratamos combate con Scorpi En una situación espectacular nos arrolló, aplastó y dejó, hechos polvo Scorpi es imprescindiblemente fuerte, quisiera compartir con vosotras mis apreciaciones sobre el combate Perdí algo de confianza en mí como consecuencia de ese combate, básicamente es que me violó brutalmente, a mí y a mi compañero y a la cámara Nos derrotaron antes incluso de que pudiéramos preparar un ataque, una victoria aplastante A pesar de todos los combates de Scorpi son dignos de verse Se saca ahí el rabo y golpea a todo el mundo Recomiendo a todos los trabajadores escuros que deciden que se enfrenten a Scorpi Hija de puta, no me los eches encima, que tengo un random lo que ganar Tras el combate pedimos a Scorpi que nos resumiera sus impresionantes Respondió esto, os ignoro Los Pokémon poligondones y los guondondones a Scorpi, ignoro Que profundo, que detrás inteligente, es casi filosófica No debes sorprendernos, un buen entrenador sabe siempre que decir Eso es todo por hoy, hasta el próximo programa Venga, eh, adiós Hola viejo Podéis llamarme el vallólogo Mi sueño es cubrir el mundo de bellas flores que den vallas para compartirlas con todo el mundo Y restregármelas Tú ya me te mereces una, eh Toma, restrégate una uva ¿Por qué ser rata? Toma otra más Ah, o están, ¿eso qué es? No debes visitar la floresta ya, pita y mini cerca de Férrica ¡Cubra el mundo de flores! La manera en que mi marido cultivo vallas no tiene igual Está orgullosísima, madre En serio Por cierto, no habrás oído una buena expresión últimamente, ¿no? ¿Cuál fue la expresión que utilicé en... En una zuriza? No me acuerdo Mmm... Mmm... Ah, nuestros cuatro nietos un día serán tan buenos que a mi marido Tengo una vida maravillosa Eh... Vale Eh, sí, pero no me acuerdo En el siguiente episodio ya le cuento lo que he escuchado Y en el siguiente episodio ya hacemos todo Así que, venga, eh, adiós 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 Adiós